En la vida no debemos perder nuestros sueños, de manera especial el sueño de ser grandes profesionales. Por eso hoy queremos decirte, en Uniminuto puedes conseguir tus sueños, en Uniminuto los puedes lograr. Ven y matrículate, te estamos esperando. Uniminuto piensa en el bienestar de los estudiantes, por eso hemos diseñado para ti un portafolio de servicios financieros para que puedas pagar fácilmente tu matrícula. Tenemos excelentes tasas y a través de la cooperativa Minuto de Dios puedes hacer todo tu proceso. Consultanos aquí para mayor información.